Todavía es una fiesta que la tenemos que terminar de madurar. Seguramente... No se me ocurrió. Puede que, como a veces en la fiesta del pastel, de la tortita negra, siempre hay algún premio para la mejor producción. De hecho es así. Nosotros también hacemos la fiesta del Buñuelo en todo. Y ahí se premia el mejor Buñuelo. Hay un jurado. Todavía con el lechón, todavía no lo hemos iniciado, pero creo que va a ser una buena idea para que en la próxima fiesta artesanal tengamos degustadores de lechones. Bueno, acá se puede comprar para degustar ahí en el lugar y también, si uno quiere, para llevar. Tal cual, esa es la idea. Yo creo que es una fiesta para aquel que quiera pasar una tarde en familia, ideal, porque, vuelvo a repetir, va a haber shows artísticos. Todo el día, todo lo que veo. Todo el día. Desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana para poder encargar el lechón, cosa que 12 y media, una. El lechón ya los muchachos van a estar preparados desde la noche haciendo brasa y temprano a la mañana ya los van a poner. Sobre todo, usted sabe que el asador a veces tarda más porque se pierde mucha caloría de la línea. Así que la idea es que tipo 12 y media, una, ya estén disponibles los primeros cortes. Se va a vender el lechón entero o por fraccionado, por partes. Va a ser alrededor de 1.400 pesos el lechón. Así que pensemos que ya asado y un animal de 11, 12 kilos, creo que va a ser una buena propuesta. Y bueno, dentro del programa que hemos tenido de nuestro intendente, Javier Olaeta, que siempre hemos tratado de organizar un evento por mes, y que tanto en esta fiesta del lechón artesanal, que es provincial, tenemos también la del Buñuelo en Tod, y tal vez la que nosotros más nos identifica, que es la del automovilismo, que esa va a ser a mediados de octubre. Perfecto. Decíamos también algo importante, la entrada libre y gratuita para todos los espectáculos que se van a ver durante el día. Sí, y esto va a ser en el predio del viejo Molino, cuando ustedes vienen de salto, a mano izquierda enseguidita, la entrada de Arrecife, ahí enfrente del bañario. Un lugar, la verdad, que se presta natural, muy bonito. Y bueno, realmente creo que la vamos a pasar bien y poder degustar este animalito que a todos nos gusta degustarlo.